Nos vimos tres o cuatro veces por toda la ciudad Una noche en el bar del oro, me decidí a atacar Tú me dijiste diecinueve, no quise descogiar Pero es que ni mucho ni poco, no vi de dónde agarrar Y nos metimos en el coche, mi amigo, tu amiga, tú y yo Te dije, nena, dame un beso Tú contestaste, es que no Empezamos mal y yo, que creía que este era un buen plan Aquella noche fue un desastre No me comí un calín Estas son solo un par de estrechas Nos fuimos a dormir Pero la fuerza del destino Nos hizo repetir Los cines y un par de conciertos Empezamos a salir No sé si esa cara tan rara Tengo un ojo aquí y un diente allá Cuenta de brillo, de gitana No sé si esa cara tan rara Me dejó a mirar Me dejó a mirar Me dejó a mirar Corazón de lo que me acabó De enamorar Y nos metimos en el coche Mi amigo, mi amigo, tu amiga, tú y yo Te dije, nena, dame un beso Tú contestaste, es que no Empezamos mal y yo, que creía que esto era un buen plan Y desde entonces hasta ahora El juego del amor Nos tuvo tres años jugando Luego nos separó Pero la fuerza del destino Nos hizo repetir Que si el invierno viene frío Quiero estar junto a ti 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 Quiero estar junto a ti